Buenos días, primero te quiero preguntar por el asunto de Ignacio Goma, si os ha sorprendido o si a ti particularmente te ha sorprendido la decisión del jugador de salir y segundo cómo esta situación, porque creo que el miércoles no, pero hoy ya no lo ha hecho. Sí, a ver, el tema Goma, para ya dejarlo zanjado y que quede claro y no haya más vaivenes, ni más opiniones, ni más pareceres, es verdad que nos sorprende el día que nos comunica que su deseo es salir, porque es un jugador el cual, evidentemente contábamos con él y no habíamos hecho cábalas para buscar un sustituto y nos sorprende, pues, creo que fue el día, no sé si recuerdo si fue el martes o el lunes, el lunes o el martes, día 2 o el día 3. Y, bueno, evidentemente te sorprende porque además es un jugador de la casa, un jugador que entiendo, bueno, que estará y debe de estar agradecido a todo lo que ha dado este club, porque en este club es donde él se ha formado en la cantera y donde esa formación le ha hecho crecer y ser, bueno, un jugador de hoy en día de segunda red. Y, bueno, el jugador nos comunica que toma esa decisión por motivos personales y deportivos que él cree que va a un mejor proyecto y nos comunica, bueno, que tampoco le interesa a él pues comunicarnos qué equipo va en ese momento, sino comunicar que desea salir y que lo tiene muy claro. El club, a través tanto, bueno, de la parcela deportiva, en este caso David y yo mismo, en Bioloíta y, bueno, y otras personas del club intentan tratar o negociar o renegociar una posible continuidad del jugador, de ofrecerle, bueno, unas condiciones que podamos igualar las que él tiene de otro club y, bueno, y lo tiene el chaval claro y tiene, ni nos da esa opción, ¿no?, a poder igualar esas condiciones. El, en definitiva, es un jugador que hoy en día, como varios de la plantilla, pues son amateur y con un contrato profesional, pues pueden salir, es la realidad. Y, bueno, amateur porque el club en su día, al principio no podía asumir los gastos que conlleva, pues hacer todos los jugadores profesionales por los gastos que conlleva, como digo, y porque en ese momento no teníamos los emulmentos conmigo para hacerle frente. Algo que sí estamos haciendo durante la marcha, estamos intentando que la mayoría, pues, se pongan en ese sentido. Goma lleva muchos años en el club y nunca se le ha hecho profesional y la idea, bueno, como se le ha ofrecido, pues hacerle también, en este caso, Alberto Durán igualmente, pues ir haciéndole fichas profesionales a los jugadores que estaban en la plantilla pendiente, ¿no? Bueno, y ya digo, bueno, es un jugador el cual nos apena su marcha, porque yo personalmente con él tenía buena relación, o tengo buena relación, quizás el jugador con los que más reuniones hemos tenido, porque hemos creído, bueno, creemos y sabemos que tiene un gran potencial por desarrollar, tanto a nivel deportivo como personal, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Es un jugador el cual se desarrolló en estos tiempos, pues mira, ha dado la opción de tener oferta de otros clubes y, bueno, y de una manera, pues, también es nuestro trabajo y sentirnos satisfechos por esa parte, ¿no? Aunque, lamentablemente, pues, bueno, perdemos un efectivo que deportivamente, pues, no estaba aportando mucho, igual que nos había aportado y estaba teniendo bastante protagonismo. Un jugador que, tanto la temporada pasada, tuvo muchos minutos y muchos partidos y este igualmente, ¿no? No, además es de los siete jugadores con más partidos jugados, participados, que han jugado 15 de los 16-17 que llevamos en la primera vuelta y de los 11 con más minutos. Eso demuestra, bueno, que para nosotros estaban siendo un jugador con protagonismo y, bueno, y una baja que no contemplábamos. Está claro que ahora, con estas dos bajas, nos toca trabajar para buscar en el mercado, en esa posición, algo que refuerza a la plantilla, porque con la baja de Raúl y la baja de Goma, pues, son dos jugadores que más o menos en la misma posición perdemos. Y, bueno, y lo que en principio podría ser una, también, informar que una baja que podría ser irse libre, pues, bueno, el club ha conseguido que haya unos beneficios para el club a nivel económico. Evidentemente no podemos hablar de cifras, porque es algo que, por la privacidad de ambas partes, no lo podemos hacer público nosotros. Pero sí, bueno, por ese lado el club se queda más tranquilo, porque conseguimos sacar algo de beneficio, lo que al final lo convierte en un traspaso, no un jugador que se va libre. Hablábamos de la salida, hablábamos de Goma, también se ha ido Raúl Palma, que lo has comentado también con un traspaso. David está ahora en Polonia, pero haciendo una prueba, podría volver. Sobre todo en el centro del campo, que hablabas de que también el equipo va a peinar el mercado para buscar un centro de campista. Ahora mismo en la posición que ha quedado más mermada, ¿no? Que son dos bajas muy sensibles, porque están, además, siendo importantes en el equipo. Sí, sí, así es lo que he comentado. Son dos jugadores de la zona de medio campo, y está claro que, bueno, que al fin y al cabo es una posición que tenemos que reforzar de alguna manera, ¿no? Algo que no teníamos previsto, algo que, bueno, que ahora tendremos que hacer un nuevo esfuerzo. En todos los sentidos, por eso también es importante la campaña de socios. Bueno, que está yéndose adelante y está dejando, bueno, está creciendo e intentar que, bueno, que se desayuda y con la salida, que también evidentemente dejan algún sueldo libre poder ocuparlo con otros jugadores. ¿Te preocupa, José, que esta salida de goma pueda ser efecto llamada para otros jugadores que también a lo mejor tengan ofertas de otros clubes? Y digamos, oye, desde el Deportivo Fútbol Club, igual no es tan difícil salir. Imagino que con la contraprestación esta, igual eso se puede parar un poco, ¿no? Sí, está claro. El club siempre va a poner limitaciones a sentido y también todos los jugadores están en la misma situación que este, ¿no? Y, al fin y al cabo, los que quieran también venir, pues evidentemente en momentos de necesidad, en momentos de oportunidades y, bueno, y otros jugadores que podrán ocupar esas plazas de goma como en el Raúl y que tendrán la oportunidad de jugar en el Jerez Deportivo. ¿Pero tú no temes que puedan venir otros clubes e interesarse por otros jugadores? Bueno, todavía eso está en el día. Nosotros hemos recibido también llamadas y ofrecimientos pidiendo ciertos jugadores, informándose por la situación de varios jugadores, pero no solo este año, sino también la temporada pasada. Pero, bueno, en algunos casos, bueno, los jugadores o no han querido salir ellos o no han podido salir porque en su contrato lo tenían que cumplir o el club al que ha venido, bueno, pues ha preferido esperar en otro momento, ¿no? Y lo ha respetado. En definitiva, en este caso, yo creo que el fútbol es así, es constantemente jugadores que destacan o que evolucionan, pues equipos de la misma o de otras categorías, pues se interesan por él y, bueno, es algo que está en el día a día en el fútbol. Estamos viendo un mercado invernal muy movido. No suele ser habitual, ¿no? Suele ser el de verano, suele ser el más movido. De momento dos o tres bajas, ha llegado ya Iriondo en el lateral izquierdo. Imagino que, como tú has dicho, un centro campista y un delantero que también habéis hablado muchas veces de ello para la llegada. ¿Cerbero está cerca de venir? ¿Habéis hablado con él? ¿No hay ninguna posibilidad de que venga? No, no. Ahora mismo, encarado con ningún jugador, no hay nada más. Es verdad que, bueno, que ahora pueden sonar muchos nombres. Además, cuando suenan campanas o salen noticias de que en otros clubes pueden salir ciertos jugadores, pues, bueno, es normal que no lo coloquen en otros clubes cercanos de la zona. Pero la verdad que, bueno, a día de hoy y lo de Urchi y Iriondo fue cuestión de 24-48 horas. Fue todo muy rápido. Antes de la noche fue cuando ya más o menos se encara el acercamiento y ayer, Día de Reyes, cuando finalmente se llega a un acuerdo por ambas partes y, bueno, y tanto el club tenía mucho interés en que el chaval estuviera con nosotros para reforzar esa posición. Y el jugador, bueno, también estaba muy predispuesto a ello. Así que ha sido algo rápido, pero no ha sido algo que se ha ido alargando el tiempo y que venía de muy atrás. Y los siguientes refuerzos, pues, estamos ahí. Siempre estamos barajando varias opciones. Evidentemente no nos interesa que salgan todos los nombres que podemos dar porque, evidentemente, al final nos puede perjudicar de que, de cara al futuro, en tener más o menos competidores por esos jugadores, intentamos ser comedidos. Y que, bueno, dentro de nuestras opciones, dentro de nuestras posibilidades, de las características que queremos tener en esos puestos, bueno, encontrar las mejores opciones. Entonces, dos preguntas. Una, ¿qué referencias tienes de Iriondo? No sé si lo conoces en profundidad o no. Y segundo, tienes ahora mismo tres laterales izquierdos. Iriondo, cuando llegue, Davidi, que en teoría debe devolver, y también Jesús Ocaña. No sé si son demasiados nombres para un puesto determinado, si se prevé alguna salida en ese aspecto. Bueno, todavía no está nada claro eso, David, porque, sobre todo, porque Davidi, al ser un mejor procedido por el Granada, que ha pedido esa prueba en el extranjero y se la ha concedido por ambas partes, tanto por el Granada como por nosotros, no sabemos cómo va a terminar esa opción. En definitiva, lo que intentamos es reforzar las posiciones laterales, porque, bueno, con Marcelo, que ya sufrimos en la primera vuelta, que solo teniendo uno y uno del filial, bueno, pues estuvimos ahí con problemas para cubrir ese puesto a primera vuelta, pues intentar reforzar esa zona lateral con otros jugadores, sabiendo que, bueno, que Davidi también es una opción de que nos siga y que no deja de ser un jugador sub-23, ¿no?, para nosotros. Creemos o creemos que tenemos que reforzar esa posición, ahora mismo hay dos y la posibilidad de Davidi de continuar y, bueno, ya depende cómo van sucediendo las cosas, pues iremos también adaptándonos y tomándonos otros según qué decisiones. ¿Y la referencia que tiene? Sí, perdona, la referencia. Bueno, Urchi es un jugador que lo hemos tenido varias veces en cuenta y es un jugador que, bueno, que lleva ya dos o tres temporadas en el Baracaldo y un jugador, bueno, que pese a su trayectoria es joven, ¿no?, creo que tiene 26 años, del año 95, entonces es un jugador que, bueno, que por diversas circunstancias de la vida, igual que, bueno, que las cosas se pueden alinear a favor en la vida, en este caso en la vida deportiva, pues a él se alinearon en contra, ¿no?, y diversas decisiones y situaciones como COVID, problemas personales y decisiones a nivel deportivo, bueno, puede ser un jugador que estaba a lo mejor con una proyección muy alta, bueno, pues el tema del parón de COVID, de recalar en el Baracaldo, descender con el equipo a tercera división, pues bueno, eso le hizo un poco perder la proyección que llevaba quizás ascendente y lo que, bueno, tenemos claro que el jugador que tenía esa proyección la va a seguir teniendo esa calidad, es un jugador muy ofensivo para ser lateral, que además es un jugador intenso a la hora de defender y que tiene la experiencia, bueno, de haber jugado en categorías superiores, un jugador como él, que, bueno, tiene esa experiencia de haber jugado en un filial como es la cantera del Atlético de Bilbao, en el de Zama, pues bueno, apunta a que esos mimbres y esa base y esa educación deportiva, pues va a primar y luego, bueno, pues todo lo que hemos visto en partidos, en informes, en referencias, tanto a compañeros, otros entrenadores y personas que la podían conocer, incluso rivales, pues todo iban bien encaminadas y nos hacían, bueno, pues confiar en esa opción para el lateral izquierdo y la verdad que, bueno, que estamos muy ilusionados con su llegada. Tendiendo de tema un poco más la actualidad, ¿cuántas bajas actualmente tiene el equipo para afrontar el partido del EP? Con el tema de que han salido hoy dos casos nuevos positivos, ¿cuántas bajas tiene ahora mismo el equipo? Bueno, tenemos dos bajas de dos positivos confirmadas, que creo ya, no sé si lo habrá confirmado ya el club, sí, ¿no? Los que están entrenando y no sé si ya había sido así. Y, bueno, estamos ahora pues intentando ser muy cautos, ¿no? Porque sabemos cómo está la causa y que hay que tener extremas precauciones al máximo para, bueno, tener un partido pronto y queremos intentar que no haya ningún afectado más, ¿no? Quitando esos dos, bueno, sabemos que tenemos los jugadores como Leche, como es el caso de Alex Cruz y de Jabilillo. Y, bueno, ya creo que aparte de esos dos jugadores, pues a bote pronto creo que no hay ninguno más. Bueno, el goma que ya lo hemos hablado que sale y evidentemente es una baja ya, evidentemente. Y, bueno, y esperemos que de aquí a mañana, que todavía tenemos, alguno de los dos se pueda recuperar y pueda participar en el partido en San Roque. Vamos, que nos llega el primer partido del año y nos llega en el mejor momento. La verdad es que no, en ese sentido no, David, la verdad que no. Pero, bueno, estamos tranquilos con los chavales que están trabajando. Hemos subido gente del filial para compensar un poco en el número y que si alguno tiene que participar, pues que estén también preparados para ellos y no le coja por sorpresa. Y al final, bueno, yo creo que al final, el domingo jugaremos 11 contra 11 y nosotros iremos con las opciones de hacer un buen partido que nos dé también sacar algo positivo de San Roque. Estamos muy ilusionados en ello. Creo que la primera vuelta nos ha hecho eso, de salir bien, o casi primera vuelta, digamos al final de la primera etapa de la temporada, salir bien en una zona tranquila e intentar, bueno, pues ahora ir poco a poco, si podemos, escalando posiciones. José, ¿le tiene miedo a un posible brote COVID? Sabiendo lo que pasó, ya sería muy mala suerte que nos volviera a pasar lo mismo que pasó cuando la fase de ascenso. ¿Pero le tiene miedo a eso? Como has dicho antes, que estáis con la precaución, porque al final la situación de pandemia está como está. Casi todo el mundo creo que conocemos a alguien o muchas personas que han cogido el COVID. ¿Le tiene miedo a que vuelva a pasar eso? Bueno, siempre está eso, Luis, pero no ahora, siempre. Evidentemente ahora, cuando saltan dos casos, pues te preparas o te alertas un poco más y te pones un poco, y echas un poco más las precauciones por sentido común. Pero al final el miedo siempre está ahí. Esta pandemia, lamentablemente, no termina de irse. Es verdad que tiene altibajo la incidencia y en este momento está muy alta. Al final, pues tarde o temprano podía llegarnos a nosotros. Están llegando a una gran cantidad de clubes, tengo entendido, de que muchos clubes están teniendo casos y, bueno, lo que intentamos es que sean los menos afectados posibles y que no sea un gran número de jugadores a la vez, sino que, bueno, si tiene que haber algún afectado más, que sea en otro momento que podamos paliarlo con otros jugadores. José, el otro día tú comentabas en una entrevista que para la segunda vuelta había que ser ambicioso, pero con los pies en el suelo. El presidente quizá tira un poco más para arriba diciendo que el objetivo o la ilusión es poder meterse en Copa del Rey. Esto significa estar entre los cinco primeros y meterse en Playoff. No sé si es demasiado pedir, si es mucha euforia, si hay que tener los pies en el suelo porque, al fin y al cabo, el equipo ahora mismo está en mitad de la hora. Sí, bueno, pero de esa ilusión también tenemos que vivir, ¿no? Evidentemente el principio siempre debe de intentar ser ambiciosos y nosotros de cara a la afición, ¿no? De ver que somos un club que queremos seguir creciendo y que queremos conseguir cosas para que nuestros socios y nuestros aficionados disfruten de ellas, ¿no? Esa ilusión es. Nosotros somos los primeros que estamos ilusionados en conseguir el mayor de retos posibles y todos los que nos hemos marcado. El mensaje dentro del vestuario sigue siendo el mismo, David, sigue siendo el mismo que la temporada pasada, que ya lo dije en alguna entrevista, de que al final, si ese mensaje de ir paso a paso, partido a partido, jornada a jornada nos dio conseguir todos los objetivos posibles la temporada pasada, este sigue siendo el mismo. Evidentemente es una categoría superior, es más difícil, pero aún así el equipo poco a poco se va haciendo la categoría nueva, se va asentando y, bueno, y va retomando esa personalidad que, bueno, que tenía al final de la temporada pasada y por fases en este comienzo. ¿Qué queremos? Bueno, pues conseguir esa estabilidad o esa continuidad en esa forma de jugar que nos dé, bueno, pues la acción de optar a ganar más partidos que van a optar a ascender en puestos, pero esa ilusión la tenemos todos, de quedar lo más alto posible y de no renunciar a nada. ¿Qué esperas de San Roque L.P. el domingo? Porque es un rival que lo conocí desde la temporada pasada, porque yo he enfrentado a él, pero que se ha reforzado con varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, Fran Ávila, que en principio a priori será titular en ese lateral izquierdo. Bueno, pues es un rival que a día de hoy está en una posición más o menos que nosotros, muy igualado y que, bueno, que también es un equipo recién ascendido, que mantiene una base de la temporada pasada de varios jugadorías y se ha reforzado bastante en este mercado, tanto de verano como de invierno, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que por su forma de jugar también, que conocemos al entrenador, que lo mantienen, pues bueno, va a ser un equipo muy competitivo, que en casa se está mostrando también muy sólido en la mayoría de las ocasiones, pero al final, bueno, un rival de nuestra liga, de nuestra categoría, de nuestro grupo, que al final nosotros hemos demostrado una cosa que está clara, que somos capaces de competir contra cualquiera, ¿no? Y ante cualquier rival, y es lo que buscamos, de hacerlo nuevamente en San Roque.